¿En qué consiste? La ginecomastia consiste en el crecimiento anormal del volumen de las glándulas mamarias en los hombres. Normalmente los hombres no tienen crecimiento del busto. Sin embargo, hay ocasiones en que esto se puede presentar y hay dos etapas en la vida en que puede suceder esto. Principalmente en la pubertad, en que de una manera natural, entre los 14 y los 18 años, el volumen del busto se incrementa por acción de las hormonas. Generalmente esto desaparece por sí solo. Sin embargo, hay ocasiones en que esto puede persistir y entonces requiere la resección de la glándula mamaria. Por otro lado, en pacientes mayores de 45 años, se puede presentar el crecimiento anormal de la glándula. Esto básicamente debido al uso de medicamentos o al uso del alcohol. También en ocasiones por obesidad, se puede presentar el crecimiento anormal. Para la cura de la ginecomastia, es la cirugía de la resección de la glándula mamaria, se utiliza una incisión que va por el borde inferior del límite de la areola. Esto permite retirar el componente glandular de la ginecomastia. Algunos pacientes tienen un componente de grasa para lo que se utiliza el uso de la lipoaspiración, o sea, la aspiración de la grasa por medio de cánulas muy delgadas y un aparato de aspiración. Esto conlleva dos pequeñas incisiones en la parte inferior de la glándula, de aproximadamente dos milímetros, junto con las cánulas se utiliza el aparato de aspiración y esto permite extraer el exceso de grasa que existe alrededor de la glándula. Los resultados son altamente confiables y dan mucha satisfacción al paciente. ¿Quiénes son candidatos a esta operación? Los pacientes que son candidatos para la cura de la ginecomastia son pacientes que estén en buenas condiciones de salud. Pacientes que tengan un índice de masa corporal normal dentro de 27 de índice pueden ser considerados como buenos candidatos para este tipo de cirugía. ¿Puede haber efectos secundarios? Los efectos secundarios o riesgos de este tipo de cirugía pueden dividirse en lo que es la cicatriz que se pueda formar alrededor del complejo lariola y pezón, que en algunas ocasiones puede ser una cicatriz notoria, que con el tiempo puede desvanecerse. Por otro lado, puede haber alteraciones de la sensibilidad de la piel de alrededor del pezón que puede producir un poquito de, ya sea, sensibilidad disminuida o aumentada, también de carácter temporal. O sea, esto desaparece con el tiempo. Algunos pacientes se quejan de dolor, un dolor que puede persistir durante el primer mes, que también posteriormente desaparece. Como complicaciones, la principal de todas es la acumulación de sangre por debajo de la piel, que consiste en un hematoma. Esto se previene con el uso de drenajes, pero realmente es algo muy raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!